y queridos amigos, gracias por seguir con nosotros y como se nos adelantamos en la mañana. Esta es tu sección, tú vas al Señor. Muchas gracias, qué amable, hombre. Y como se los prometimos en la mañana y agradezco de verdad profundamente que nos tome la llamada, la primera actriz, Laura Zapata. Laura, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Jorge, querido. Muy buenos días, mi Archie. Pues muy contenta, muy feliz de poder platicar esta mañana con ustedes y poder saludar a través de sus micrófonos a todos sus radioescuchas, a todos sus televidentes, a todos los que los oyen, los quieren, los aplauden y los felicitan. Muchas gracias, mi querida, Laura. Oye, ¿cómo van las cosas? Porque por ahí ya este Rafael Inclán ya se andaba proclamando ganador. Bueno, pues ya sabes cómo están las cosas. Yo voy puntera en los comicios en el interior de la república y estoy muy contenta y muy feliz. Y ojalá que no fuera mi querido Rafa, que yo lo quiero muchísimo, pero pues tiene muchísimas deudas todavía ahí con la ANDA y pues los compañeros tendrían que saber qué sería lo mismo de lo que venimos corriendo, de lo que venimos huyendo. Mi querido Rafael ha tenido dos puestos, uno en la ANDA y otro en la ANDA, y los dos los ha dejado a la mitad del ejercicio. Y definitivamente el declive en el que entra la Asociación Nacional de Actores es a raíz de todo esto, de toda esta maraña que bajan a la compañera Yolanda Ciani, que era la secretaria general, que deserta de su ejercicio, mi querido Rafael Inclán, porque dice que no se aprendió los estatutos sin menos aplicarlos. Y bueno, viene una serie de acomodos ahí entre ellos, que bueno, pues ya se fue Rafael, entonces tú entras de emergente y tú te quedas en la secretaría general. Bueno, no unas cosas tremendas. Oye, Laura. Que es lo que definitivamente nos tiene como nos tiene. ¿Y es verdad que no dejaron votar a Yolanda Ciani? Sí, no la dejaron votar, pero quisiera terminarlo de Inclán para, perdóname mi amor. Sí, sí, sí. Y además, Rafael Inclán bajaron a Yolanda Ciani y no la dejaron votar ayer porque tiene un castigo, parece que de un año, ella me dijo que de un año, pero parece que no, tiene un castigo de no voto, pero parece que el juez le obligó a la Asociación Nacional de Actores a regresarle todos los derechos que ella tiene, pues como, como socia de la ANDA, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que bajan a Yolanda Ciani de una manera misógina, de una manera absurda, de una manera grotesca, grosera, por demás irrespetuosa para una mujer, para una compañera, la bajan de la secretaría general y entonces, porque ella firma una carta a un convenio con TV Azteca y se pierde la titularidad con TV Azteca, pero casualmente al lado de la firma de Yolanda Ciani está la firma de Rafael Inclán como secretario del interior y exterior y entonces no comprendo, alguien si sabe me lo explica, porque a Yolanda Ciani trabajan de una manera irreverente y a Rafael Inclán lo están proponiendo ahorita para la secretaría general, no entiendo por qué. Bueno, yo, habla Archie, ¿cómo estás señora Zapata? ¿Cómo está? Archie, querido, muy bien, muchísimas gracias, mi amor, aquí rajando. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Te mandé ahí un, porque andaba ahí metido para ver ciertas cosas de la ANDA y mandé un documento con 19 puntos muy importantes que obviamente hay que trabajarlos cuando ya tome posesión quien vaya a tenerlo, pero hay algo muy importante que también te lo escribí, es hay más de ocho mil sindicalizados en la ANDA, de los cuales solamente más de tres mil solamente pueden votar, que son activos. Exactamente, los que tienen derecho a voto, activos y honorarios. Exactamente. Porque ya los fundadores ya todos se los fueron. Exactamente, entonces creo que es muy importante saber que este sindicato es de todos los actores y entonces ustedes están peleando mucho por qué hizo Inclán, qué hizo el otro señor. No, yo creo que no es pleito, es solamente decir las circunstancias y las situaciones, no es pleito, es decir, me sorprende que el señor Inclán quiera ser secretario general cuando ha dejado un puesto a la mitad, que lleva esto a la debacle de la ANDA que estamos viviendo y que además firmó la carta junto con la señora Yolanda Siani, eso no es pleito, eso es solamente decir la verdad. Lo más importante aquí es que quien vaya a llegar, en este caso si usted va en primer lugar, es importante que la ANDA se reforme completamente, pero yo, eso es lo que yo pedía en alguna junta que tuve con usted, es muy importante reformar el sindicato de la ANDA y mucha gente no lo está viendo, ¿no? Creo que. Bueno. Claro, claro, hay muchos problemas en la ANDA, muchas situaciones que hay que arreglar, pero lo primero que hay que hacer es transparentar lo que existe, transparentar el punto que es el punto de partida de todo lo que venimos sufriendo en este cuatrienio y bueno, pues lo primero hay que ganar. Oye, mi querida Laura. Para que ya adentro puedas moverte, puedas hacer todo lo que hay que hacer, que hay cosas mucho más importantes que cortar cabezas y que acusar. Así es. Yo creo que lo más importante es retomar las fuentes de trabajo perdidas. Exacto. Ir a tocar puertas. A las televisoras. Bajar recursos, ¿no? Porque no es posible que tengamos una jubilación de tres mil pesos. Eso, eso. Eso parece más importante. Oye, mi querida Laura, te agradecemos mucho y de verdad que deseamos que todo salga bien y que tú ganes. Y te quiero hacer una preguntita rapidísima, Laura, si me lo permites. Oye, ayer te andaba sacando de quicio esta de la micha, ¿no? Pues mira, más que sacando de quicio, yo estoy ahorita en un ejercicio que es por el que estoy hablando con ustedes. Y irme a hechos y a eventos de doce o catorce años de atrás, yo no me lo imaginaba. Y de repente, pues hace que mi mente vaya a buscar al archivo de doce años atrás. Y bueno, tienes que responder porque es parte de tu historia y porque te lo están pidiendo. Pero después también sé y conozco el pensamiento del público de decir, ay, qué flojera. Ya la señora Zapata otra vez va a hablar de su secuestro. Ya la señora Zapata otra vez va a hablar que si de sus hermanas. Entonces es de flojera, realmente a mí me dio flojera. Oye, pero terminaron bien, no hubo problemas. No, no, de ninguna manera. Perfecto. Es un encanto. Muchas gracias. Mucha suerte, mucho éxito y ahí estaremos viendo ya tú triunfando el sábado. Vas a ver que sí. Que sea lo que Dios quiera y lo mejor a todos. Un abrazo y un beso y gracias por la llamada. No, 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 no. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.